Acompañe, Gohan No tener vergüenza, pelea con un niño Pelea con alguien de tu tamaño No sabes pepe Preparé Ganaremos la Entiende Soy un Saiyajin que alcanzó la fase dios Y que ahora se transformó en Super Saiyajin Competidores, ¿están listos? ¡Vencen la pelea! 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 ¿Qué pasó? Vamos a abrir. ¡Eneería al máximo poder! ¡Esto no me derrotarás! La única forma de derrotarlo es pelear con toda mi fuerza. ¡Este será el final! La única forma de derrotarlo es pelear con... ...y me doy cuenta de que me has hecho pedazos. ¡Eneería al máximo! ¿Te confiaste? La única forma de derrotarlo es pelear con toda mi fuerza. ¡A mí! ¡Ya no la pelea! ¡Marcasí! ¿De qué forma puedo derrotarla?